La medida está ya desde hace tiempo, y también está hasta noviembre porque tenemos las elecciones este mes, pero vamos a ver qué ocurre después de todo eso. Yo hace tiempo vengo diciendo que la Nasta va a llegar cerca de los 10 pesos y estamos ahí cerca, ¿verdad? Pero por ahora no hay aumentos desde hace un tiempito, ya no se producen aumentos, estamos todos ya con los precios establecidos y espero que sigan así. ¿Esta medida contribuye a un cierto grado de estabilidad, si se quiere? No, por supuesto, en la medida que los precios, no solo de los combustibles, sino de todos, no se toquen, hay una estabilidad a horas, siempre y cuando no tengamos aumentos salariales de por medio con los precios estancados. Eso para cada sector se debe analizar la situación, pero si tenemos los precios fijos y no hay aumentos, y si hay aumentos salariales, aumentos de costos fijos que aumentan día a día, entonces nos va a ir mal. ¿En esta época hay discusión paritaria? Estamos en discusión, sí. Así que todo esto va enganchado una cosa con la otra. ¿En el caso de que se dé antes del fin de año un aumento, de cuánto calculan ustedes? No tengo la menor idea. Toda negociación siempre se pide mucho, se discute mucho para lograr un número, más o menos, que va con la inflación. Pero siempre se pide por parte de los sectores, piden más de lo que realmente les corresponde. Después se negocia y se llega más o menos a la inflación. ¿En cuanto a los combustibles, ¿podría llegar un nuevo aumento para fin de año, para las fiestas, por ejemplo? No tengo idea, pero no descartemos la posibilidad de que así sea. ¿Llegará a los 10 pesos o pasará esa barrera? Bueno, tenemos problemas con los carteles de precios que nos están preparados para los 10 pesos. Es decir, llegará a 9.99.9. Pero, no, honestamente no sé, pero estamos ahí cerquita. ¿La gente pregunta? Sí, sí, sí. La gente está siempre ansiosa e impaciente preguntando qué va a pasar, pero con toda sinceridad nosotros no sabemos. Hasta que las petroleras deciden o pactan un aumento con el gobierno, nosotros nos detenemos solamente dos horas antes que el resto de la gente. ¿El movimiento es bueno porque se ven filas de autos en las estaciones? El movimiento es bueno hoy en día y el combustible alcanza para todos, así que no tenemos faltantes, ya no hay más las broncas que existían antes. Lo que sí la gente a veces tiene que hacer un ratito de cola, que no son tan largas tampoco.